Con este baile se mide la potencia sexual del varón Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ella se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para guerrero a pasar la temporada Vámonos para guerrero a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ella se metió Cuando la iguana quiere que el iguana vaya a misa Cuando la iguana quiere que el iguana vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que se mete en ella A ver, a ver, a ver, a ver Tomás el chamaquito de amarillo El muchacho este de amarillo es el único que lo hace bien ¿Cómo? Los demás están valiendo ahora así que A ver qué cosa Requesón Requesón A ver, hombres, pónganse las pilas, hombres Con este baile se tienen que azorrajar y tienen que mostrar la fuerza y la potencia Todos los hombres al suelo, dice Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ella se metió A ver el que sigue, el que sigue en la rueda, el que sigue El que sigue El papá de la quinceañera, dicen, el papá de la quinceañera, venga Vámonos, Nexer Vámonos pues Nexer se va a azorrajar, no creo yo No creo yo Los chambelanes, los chambelanes, venga los chambelanes Chambelanes pues dice Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Eso Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ella la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ella se metió Eso A ver una mujer, una mujer que ponga el ejemplo Que cargue minifalda de preferencia Hálate patsy Una mujer pues venga dice Ahí está, primo, ahí está Hombre y mujer pero a ver queremos que lo hagan así, miren Cuando dice el verso Uy 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 que busca su cueva, la mujer que se abra un poquito Para que el hombre pase por en medio de las piernas Uy 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 que se mete en ella y el hombre tiene que meterse Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ella se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que busca su cueva Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ella se mete en ella Uy 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 Desnudos Pequeños y vampiros Trañándonos de cerveza Y con un balde de tamales de nejo Con una carne de cucha y una coca bien fría ¡Fua! ¡Santando! ¡Clinton Mieles! ¡Ah, gordo, primo! ¡Arriba el Monterrey, primo! ¡Ah, deja eso, man! ¡No, no, qué! ¡Y un grito! ¡Jala, Daniela, ahí, la playa! ¿Qué dice más ahí? Richard, tú y yo ¡Santando! 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 ¡Santando!